Alex Cribillé, Marc Márquez, Fonsi Nieto, Arturo Biles, Dani Pedrosa, Sete Gibernau, Santiago Segura, Pocoyo... MotoGP 2019. ¡Gas! El campeonato de motos más importante del mundo vuelve a nuestras consolas. ¡Oh yeah! Y yo, que soy un fanático de las motos, estoy encantadísimo. Voy a empezar a montar en moto antes que andar, la verdad. Esto viene de nacimiento, tío. Yo he sido siempre un viajero, un viajante, un overlander. Porque mi padre me compró una moto de aquellas pequeñitas, minimoto con ruedines, y ahí empezó todo. ¿Pero qué tiene de nuevo la versión 2019 del MotoGP, que nos trae, como no, Milestone Studios? ¿Te lo explicamos en este videaco? Pues la verdad es que el MotoGP 2019 es más una actualización que un juego nuevo. Pero añade novedades muy, muy interesantes, como una mejora de la inteligencia artificial de los rivales, basada en redes neurolales. Neurolales. ¡Oh! Vamos, que los rivales son más listos que tú y se harán mucho más difícil ganarles. ¡Oh, que me faltaba ya! También trae mejoras en el modo multijugador, haciéndolo ahora más estable y reduciendo lag. ¡Oh, yeah! Retos históricos. Un modo de juego nuevo en el que podrás revivir los mejores momentos de las mejores carreras, de los mejores pilotos, del mejor campeonato del mundo, del mejor del mundo. Más opciones de personalización. Podrás crear tu propio casco, tus propias pegatinas, cambiar el nombre o el número. Incluso descargar cascos diseñados por otros jugadores. ¡Copypaste! Pa' ti. Y lo más importante, debe ir a juego con la moto. No puedes ir con una scooter y llevar un casco de esos de Enduro. O ir en una custom con un casco de R. Es que eso es de Pouser. Sallá de la categoría Moto E, de motos eléctricas, esto es el futuro. En vez de brum, 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 fiu. Y son eco-friendly. Las motos eléctricas no son motos. Eso no suenan, no tienen marchas, no tienen ni alma. Es que eso no tienen nada. Una moto de verdad tiene que ser de gasolina. Yo no contamino, yo voy haciendo poesía por la carretera y por las calles. Mi corazón es de gasolina. El juego está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC. Y próximamente también para Nintendo Switch, para que puedas jugar hasta en la moto. Cuando estés parado, nada de jugar en marcha que... El juego sigue su tónica simulador, que lo convierte en un auténtico reto. Dominar las motos y la dinámica te llevará tiempo. Es con picadete. Pero no tires la toalla, que a medida que vayas dominando el juego, lo irás disfrutando más, más y más. Si no, siempre te queda jugar con todas las ayudas. A lo loser, como me toca a mí. Cuando plego en las curvas y noto el asfalto en mi codo, es como surfear en la pista. Es una sensación única. Es que la moto, yo y la pista somos uno. Disponemos, como no, de los modos carrera y el modo online, donde podremos jugar hasta 12 corredores a la vez. Esto es uno de los modos que más nos mola. Aunque mi mejor puesto ha sido décimo. Pero bueno, te dejamos de dar la chapa y te enseñamos cómo se juega a este titulazo. Gas a fondo. Venga, Milestone. Mira, con el motor gráfico de un Real Engine. Sí, sí, muchas marcas. Aquí ha participado todo, Dios. Falta el logo de MediaMar. Vamos allá. Venga, la personalización de piloto. Edad, a ver hasta cuánto llega. Venga, adiós. 99. Uy, vaya temazo, ¿no? Seguimos con los tipos de carga. Últimamente los juegos están bien detallados. La verdad es que con el mapeo que hacen de los circuitos es impresionante. Madre mía, si es que puedes hacer ingeniero de circuito, configuración. Madre mía, aquí tienes de todo. Llegamos, ya vamos pillando el tranquillo. Bueno, es que dan puntos, ¿eh? Por salirse fuera en esta nueva modalidad. ¿Y me puedo marcar un caballito? Venga, ahí el caballito. ¿Eh? Abuken. ¡Ay! Vela como yo, tío. No. Esto de la primera partida siempre pasa, ¿eh? Uy, me viene uno por ahí. Me acaba de adelantar. ¡Mierda! ¡No! Voy a plegar yo en la silla y todo. A ver si... Madre mía, tío. ¡Qué hostia otra vez! No puede ser. No puede ser. ¡Oh! ¿Y eso qué c*** ha sido? Supera a Valentinos Rossi. No te caigas. No provoques accidentes y no acortes. Creo que... Pues lo voy a cumplir todo. Supera a Valentinos Rossi. Si ya lleva cinco vueltas más que yo. Ya estoy preparadísimo. Ahora sí. En breves instantes dará comienzo el Gran Premio de Japón. Vale. Ahora sí, ahora sí. Sal de en medio. No, eh. Me ha tocado. Que voy el último. Adelantamiento, adelantamiento. ¡No! Se acabó. Esto... Esto no es lo mío. Pues hasta aquí la review del MotoGP 2019. Un título imprescindible para los amantes de las motos y que te proporcionará horas de diversión. El modo online te enganchará sin remedio. Diversión asegurada. Y el modo histórico te hará sentir como los grandes campeones de la historia del motociclismo. Pues ahí viviéndolo tú, viviéndolo tú. Si te ha gustado el vídeo, como siempre, dale un buen likeazo. Suscríbete al canal. Dale a la campanilla esta que vuela por aquí. No la de Peter Parr, eh. No. Nos vemos en el siguiente vídeo, gamers. ¿Tú te has suscrito? ¿Te has suscrito o no te has suscrito? Yo soy miembro de Hijos de la Anarquía. Soy Tony Teller. Hijo de la Anarquía. Sobrino de Gandalf. Hijo de Boromir. Y primo de Mark Márquez. Y el nieto de Gandalf. El cuñao de Magneto. Me gustan las motos. MotoGP 19.